Abreme la puerta verbenita que no soy ladrón Por la llave vengo verbenita de tu corazón Por la llave vengo verbenita de tu corazón ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? Cuando mil veces te dije que no, que no, contigo ya no Con otras sí, con vos no, con otras sí, con vos no ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? Cuando mil veces te dije que no, que no, contigo ya no Con otras sí, con vos no, con otras sí, con vos no ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿Quién te ha llamado, verbenita? La puerta verbenita que no soy ladrón Por la llave vengo verbenita de tu corazón Por la llave vengo verbenita de tu corazón ¿A qué has venido? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿A qué has venido? ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿Cuándo mil veces te dije que no, que no? Contigo ya no, con otras sí, con vos no Con otras sí, con vos no Con otras sí, con vos no ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿Quién te ha llamado, verbenita? ¿Quién te ha llamado, verbenita? Gracias.